Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué frase más vulgar con la que me voy a presentar? Cuando a lo lejos oigo un gong, yo sé que estás ahí Y de una u otra forma, seguro te vas a acercar a mí Quiero conocerte, cambiarías un poquito de mi suerte Sigue la corriente Waiver Signature, criado por el doctor Claudio Fiorelli 48, 50 ahora, 52, 55, 58, 60 va, 62, y 4 ahora, y 8, y 8, 70, 72, 74, 78, 80 ahora, 84, 88 amigos 90, 95, 90, 95, 100, 100, 100, 100, 105, 110, 15 ahora, 20, 27, 27, 25 ahora, 20 Mi amigo, son 12 mil pesos por mes 120 mil una vez 120 mil dos, 121, 22, etc, 22, 24, 26, etc, 26, 28 Gracias mi amigo, 126 mil una vez 126 mil una vez, 126 mil una vez, 126 mil una vez, 28 vamos, no, 126 mil una vez Que viva el tour, para el señor este vencido El disco dominante se resiente con tu corazón 35, 35, 36, 35 mil pesos va, 35, 36, 38, 40 ahora, 42, ya te atiendo, 45, 50, vamos 45 mil pesos va, 45, 5, 5, 5, 5, 5 va, 45 mil pesos va, 45 mil una vez 45 mil veces, 45 mil y va, 45 mil y fue, 47 lo espero, 47 señor, gracias 45 mil y va, un abrazo El señor Vera tiene la botella de champán, el otro producto es 40 mil pesos, 40 mil pesos, 40 mil pesos, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58 mil una vez, 58 mil dos veces, 58, 68, 60 mil dos veces, 62 mil dos veces, 62 mil dos veces, ¿lo espero? 64, gracias, 62 mil y fue, para los señores Santiago de Estéreo. Cosas no ves que es necesario terminar en una visión El coche de la Pantera va, 50 mil va 50 mil mil una vez Siempre con 10 cuotas, eh 51, 52, 53, 54, 55 velas, 56, 57, 58, 60 velas, 62 Gracias 60 mil una vez 60 mil dos veces 60 mil y 20 y va 60 mil y fue Para el señor Vera, un fuerte aplauso 30 mil una vez 30 mil dos veces 30 mil y 20 y va 32 señor Rossi, le gusta 34, 38, 40 horas Gracias 38 mil una vez 38 mil dos veces Para mí es muy barato Negro, ¿te gusta? Con el 40 horas Tenemos 10 meses, nos aburrimos antes de pagarlo, eh 38 mil y va 8 mil y fue 40 lo espero muchachos, uno No, 38 mil y va Para el señor Rossi que me dio la gran mano, fuerte aplauso 30 mil pesos, 30 mil pesos, gracias mi hija, 30 mil pesos, 30 mil pesos, 30 mil pesos con 10 cuotas, 30 mil pesos, 30, 32, 34, 38, 40 horas, 42, 44, 48, 44, 48, 54, 56, 58, 58 señor, 60 horas, 62, 64, 66, vamos mi amigo, 66, gracias, 64 mil una vez 64 mil dos veces, 64 mil y va, 20 y va, gracias, 64 mil, 65, 66, 67, 68, 78, 72, 74, gracias, 72 mil y va, un aplauso para este amor Si no tiene nada que ver Por Dios disculpame 32, 34, 36, 32 38 mil pesos va 38, 8, 8, 8, 8 va 38 mil pesos va 38 mil mil una vez 38 mil mil dos veces 38 mil va Te espero cerrado Seguro que no Seguro, seguro bonatillo 39 Marcelo 39, 10 cuotas 39, 39 40 va, 40 serrano No, 39 mil Marcelo Castillo 40 mil pesos va 32, 34 señor Háganme 6 34, 36 38, 40 38 mil 40 de cuotas señor 38, 38, 8, 8, 8 38, 8, 8, 8 va 38 mil pesos va 38 mil mil una vez 38 mil mil dos veces 30, ¿quién cistó? 30, 40 lo espero Gracias Gracias 38 mil 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 va 20 mil pesos va 20 mil pesos va 20, 22, 24, 26, 28 30 serrano 32, 35, 38 35 mil pesos va 35, 5, 5, 5, 5, 5 35 mil una vez 35 mil dos veces 35 mil y va 6, te espero Santiago del Estelo Gracias 35 mil y va Y otro aplauso para Cerrano Muchas gracias